Nos encontramos en los exteriores en la morgue, en la ciudad de Guayaquil. En este momento va a salir el hermano justamente de Efraín Ruález, que se encuentra en los interiores de la morgue. En este justo momento lo acabamos de ver, pero también acaban de llegar más familiares y amigos también de Efraín Ruález. Ratificamos, de a poco empiezan a llegar los familiares más cercanos del presentador de televisión que fue asesinado la mañana de este día miércoles. Vemos cómo están ingresando, así que vemos cómo ingresan, de a poco también siguen ingresando los familiares, ratificamos, nos encontramos en los exteriores justamente de la morgue en la ciudad de Guayaquil. Si acercamos, por favor, el carro blanco de adelante, vemos como ahí se encuentran ya hablando con las autoridades, identificándose como los familiares para poder realizar el ingreso respectivo. Así que es lo que podemos informar y esto es lo que se vive en los exteriores de la morgue en la ciudad de Guayaquil. Ratificamos, en este momento va a salir el hermano de Efraín Ruález, quien ya lo acompañó, pudo ver el cuerpo de su hermano justamente en la morgue en la ciudad de Guayaquil tras su asesinato, con varios impactos de bala la mañana de este día miércoles. Vemos cómo se desarrolla la situación. Ahí vemos el hermano de Efraín Ruález, evitó hablar con los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes, así que estaremos llevando todos los detalles, todas las incidencias de lo que ocurre en los exteriores en la morgue en la ciudad de Guayaquil. Estaremos atentos a cualquier detalle. Gracias. 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 Gracias.